¿Qué pasa si los empresarios de medios suponen que la pandemia los exime de cumplir con las leyes laborales, con el decreto presidencial que prohíbe los despidos y con las resoluciones del Ministerio de Trabajo? Desde el CIPREVA y junto con la FATREN estamos defendiendo a los trabajadores y trabajadoras de prensa, nos estamos organizando, nos tenemos que quedar en casa pero no estamos aislados, exigimos medidas de seguridad a las empresas y que todos paguen el salario como corresponde. En Diario Popular, en Editorial Atlántida, en Publixpress, en Noticias Argentinas y en todas las empresas en donde estamos en conflicto. La actividad de prensa es una de las consideradas esenciales por el Gobierno Nacional, sin embargo eso no tiene ningún tipo de correlato en lo que estamos cobrando, en el mantenimiento de los puestos de trabajo y en los derechos laborales que estamos teniendo. Y eso por supuesto, como en todas las situaciones, pero en esta grabada, encuentra su peor foco en los precarizados y las precarizadas que al no tener ningún tipo de garantía, ningún tipo de seguridad, derechos laborales y sociales, nos vemos absolutamente perjudicados. Por todo esto, estamos exigiendo todas las medidas urgentes que pedimos desde el CIPREVA y también por supuesto con el acompañamiento de la FATREN.